¡Suscríbete al canal y recuerda darle click a la campana para que recibas la notificación de cuando estrenemos un video! ¡Suscríbete al canal! Espérate, todavía no le abro. ¿Dónde le vamos? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Vienes con la perrita? ¡Sí! ¡Sí! Ya no la persigues, la vas a hacer que se asuste. Perrita, no te vayas a alejar, ¿eh? Porque aquí andan los zombis y no se pueden comer. ¿Qué se está oyendo? Se oye como cuando un zombi se empieza a comer algo. ¡Perrita! 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 ¡Ay no! ¡Ese zombi! ¡Ya se comió el perrito! Y quiere comerme a mí. Tengo que escapar para que no me encuentre. Este zombi me está cazando. Es... ¡Legendario juez Z! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Ya me tiene acorralado ese zombi. Me va a tinar con esa flecha. ¿Qué le pasó? ¿Se fue? ¡Claro! ¿Todavía no acaba Halloween? ¿Y ya pusieron lo de Navidad? ¡Ay, qué bueno que pusieron lo de Navidad! Porque si no me hubieran arrojado esa flecha. Es que parece zombi, pero lo único que siento es que la pobre perrita se la comieron. Tan buena que era la perrita negra esa. Papá, si te cajo la negra... ¡Ay, la perrilla negra, mira! Papá, si te cajo la perra... ¡Ay, la perrilla negra, mira! ¡Ay, la perrilla! ¡Ay, la perrilla! Yo como mucha carne y mucha chachicha y mucho brócoli. ¿Qué te está diciendo la perrita? Sí, como de que no... ¡Y también me gusta jugar con alguien! ¿A mí me gusta jugar con alguien? Sí, también me puedo. También es que no. ¡Claro! Y es que no, Raúl. ¡Y también que no lo dejo! ¡Suscríbete al canal! Por eso hay que escondernos Estamos en este bosque Y tenemos que encontrar una salida Síganle para allá 346 minutos más tarde Qué suerte tuvimos No vimos a ningún zombie Ya salimos del bosque Ahora vámonos con mayor seguridad A la ciudad Esa es su ciudad Interrumpada ¡Súbanse! 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 Me gusta ser el bosque Quédense quietos Porque vienen los zombies Quédate quieta Y tú también, Bárbara ¡Shhh! ¡Shhh! Los campos sonidos ¡Espera! Los zombies vienen ¿Dónde nos vamos a dejar de ellos, tío? Tenemos que deshacernos de ellos Pero, ¿voy? ¿El tren? Tengo una idea Acompáñenme, vénganse The zombies are coming ¡Ay, no! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Ajáchense para que no las vean los zombies! ¡Qué miedo, papito! ¡Aquí vienen los zombies! ¿Ajáche, tío? Eh, no, sobrina. Tú así parada estás bien ¿Cómo no tenerle miedo a la oscuridad? ¡Ah, ah! Si lo que sale de ella me quiere comer Dientes amarillos con tanta frialdad ¡Ah, ah! ¡Qué miedo me da al anochecer! Zombies muy pequeños me pueden comer Otros son muy grandes, me pueden aparecer Corre, corre, corre por tu vida Por lo que más quieras, ven más deprisa No ves que los zombies ya nos divisan Y ellos no van a parar Corre, corre, corre por tu vida Por lo que más quieras, ven más deprisa No ves que los zombies ya nos divisan Y ellos no van a parar Hay que ocultarse sin demora A ver si un zombie no nos adora Hazme cancho, aquí cabemos los dos Corre, corre, corre por tu vida Por lo que más quieras, ven más deprisa No ves que los zombies ya nos divisan Y ellos no van a parar Corre, corre, corre por tu vida Por lo que más quieras, ven más deprisa No ves que los zombies ya nos divisan Y ellos no van a parar Esos zombies, deja los que vengan On to me, they will see I'm un luchador de mucho rigor I don't care Y yo tengo una lechuga Se dan a la fuga Los asusta mi melena, puga Veo que a ti la oruga Los caberricolas solo decían Uga, uga This young girl y su father No me van a morder con su chomper Later me va a doler Excuse me, my timing's up Panqueques en el light ¿Cómo no tenerle miedo a la oscuridad? Si lo que sale de ella me quiere comer Dientes amarillos con tanta frialdad Que miedo me da al anochecer Zombies muy pequeños me pueden comer Otros son muy grandes me pueden aparecer Corre, corre, corre por tu vida Por lo que más quieras, ven más deprisa No ves que los zombies ya nos divisan Y ellos no van a parar Corre, corre, corre por tu vida Por lo que más quieras, ven más deprisa No ves que los zombies ya nos divisan Y ellos no van a parar Hay que ocultarse sin demora A ver si un zombie no nos adora Hazme cancho, aquí cabemos los dos Corre, corre, corre por tu vida Por lo que más quieras, ven más deprisa No ves que los zombies ya nos divisan Y ellos no van a parar Corre, corre, corre por tu vida Por lo que más quieras, ven más deprisa No ves que los zombies ya nos divisan Y ellos no van a parar Y ellos no van a parar